Ride till I can't no more Pero lo que ocurre es que mi madre tiene muchos honores de rodilla y usted tiene que entender ¿Cómo? Pero acá no entendemos ninguna emergencia al azar Nosotros dejamos la vida en cada atención Y de verdad hoy tuvimos muchos pacientes y no lo pudo atender Bueno, pero si tuvieron muchos, uno más no le puede molestar, por favor No, el tema es que no le voy a poner la energía que le tengo que poner Yo le pongo el agarre, le dejo la vida, pero hoy no podemos Escúcheme, yo le pago el triple No me ofenda, le pido por Dios No, 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 no quiero ofenderlo, le pago el doble No, no, de verdad que no, porque llame a mamá Llame a mamá que yo voy a explicarle personalmente que va a estar bien Mañana yo la voy a atender y va a quedar bien Llame a mamá Ah, sí, sí, eso me gusta Vaya tranquilo Mamá, adelante, mamá, por favor, mire cómo camina Ay, qué renguita que viene, mamá Mamá, acá el señor es el malo Sí, no, no me diga el malo, no No, esa rodillita se va a calmar ¿Sabe qué es el tema? Es que yo de verdad estaba... Si siempre tú me vas borrando de ti Uy, Dios Qué bonita, ¿qué es? ¿Quién es? Ella es mi esposa Ah, lo felicito por la elección, señor, de verdad Sí, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Olana Olana Con esta tengo hasta mañana ¿Supes y dos, perdón? Del Reno Ah, de la familia Los Astados Sí Usted vino por mamá, ¿no? Sí, tiene terribles dolores de rodilla Esa rodilla que la están embromando, señor Pero no noto una gravedad en el tema de la rodilla Sí lo de Olana, que la estoy mirando Tiene la cabecita un poquito ladeada ¿Cómo ladeada? Sí, es con... Es el maldito tendón el ispriano ¿El qué? ¿Qué tendón? Sí, es un tendón No, no, no lo tenías No, porque es femenino El masculino El tendón masculino es el famoso Moreira Que es como tener, le digo, una espuela acá clavada Y le produce un dolor Y acá lo que veo que Olana ¿Cómo le está doliendo, Olana? Sí, mucho Porque este... Es algo nuevo para mí No, y bueno Pero el riesgo, yo lo veo crónico Por eso me asusté al verla así Que... Está normal y de golpe la cabeza Puede caer al vacío, una cosa así, así No, no, para Dios Dios, Dios ¿Cómo puede? Y puede quedar mirando para atrás el resto de su vida Es horrible y yendo por la calle Que ella es... No, 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 no Escúchame, usted me está hablando en serio Me está diciendo todo en serio Jamás No, 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 pero cómo que se va La verdad que me angustió Porque hay que tratarla ya Ya Tengo un poquito de miedo Que caiga al vacío No la puedo ni sostener con la mano No, 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 no Esto a mí me descoloca realmente Porque no sabe lo que ocurre Es que nosotros estábamos yendo al cine Estábamos llegando tarde Pero le corta más el cine Que la cabeza de su mujer No, 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 no La tiene mirando para atrás toda la vida No, no, jamás, jamás Voy a decir algo Pero cómo me asusté Porque hay que trabajar fuerte con ese tendón, eh Malito Bueno, mamá Bueno, mamá Tenés que entender Acá pasa algo terrible Sí, la rodillita va a pasar, mami, eh No, no, eh O sea, yo te pido ¿Usted qué quiere ir? ¿A dónde va a ir? Nosotros estamos yendo al cine Le dije que estamos llegando tarde Pero esto no sé qué hacer ahora Dígame Ve la película con mamá Está todo bien en la sienta Después la lleva a comer alguna pisita La verdad Realmente no sé cómo agradecérselo No, no, no Bueno Un beso, mamá Mi amor Bueno, si la película es buena No te preocupes que la volvamos a ver Ay, bueno ¿Me pasás a buscar? No, si no, no importa, eh No, o se la llevo O se la llevo para allá Con las manos Sí Va a ir bien, va a ir bien Es cuestión de darle con la yema De darle, darle Me tengo bien Va, por Dios Yo, mi amor Del reno lo mejor, eh Estoy con un poquito de culpa Porque exageré No, no, no Sí, exageré No, no, no No exageraste nada No Me volví loco Me enfermé Está bien, está bien Yo no van a comer a mi suegra Así que está muy bien Lo pisiste Y tampoco van a carse al hijo de la suegra Son ciertas bromas Un beso de bienvenida, mami Un beso divina Qué fuerte que fue, Blana, eh Fue una cosa Sacate la ropita Si no, Blana Y yo voy a preparar todo Y va a ir todo bien Yo voy a A chalai my brother Upa, qué fuerte que es esto Dolana Colonia para la masa Va a ir todo bien Cómo no ponen la moneda La disfrazan Dios y la virgen El saumerio Ya estoy colocado Ya estoy A trabajar el ispriano Ya estamos ¿Se puede ya? Sí ¿Te di tiempo? Sí Apoyar la perita acá Levantadita Cuidado que hay movimientos raros Ah, trajimos la... Vamos a cobrar un poquito los rulos Galla ritmo A ver, tac Vamos a... Es de bebé, eh Es de bebé Que también viene en un envoltorio Upa Uy, cómo está esto, eh Uy, qué nudos que hay, mami Ay, montura ¿Vas sintiendo? Ay, mucho Qué bueno ¿Qué sentís, bebita? Ay, siento cosas ¿Qué cosas? Maravillosas ¿De qué color? Ay, de todos los colores De todos, mami De todos De todos los colores Y bueno, largalos, colores, mami Largalos Ay, me estoy volviendo loca Uy, no sabés cómo estoy yo, ma Ay, sí Sí Fernando ¿Qué pasa? Ya volvieron Sí, ya te... Ya te dio otro pasaje Ya te lo doy Ya te lo doy ¡Para, para! Ya me pasaste Ya te lo doy ¿Qué pedo? Ya volvieron ¿Qué? ¿Metiste, metiste? Sí Sí Gracias a Dios ¿Qué buscas, señor? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Cómo que busco a mi mujer? Ay, perdón Que yo... ¿Pero qué pasó? Que no atendían Se me quedó trabado el tendón No Luché, pero como un beduino La cabeza la tenía en el hombro ya Pero lo enderecé Y ahora está derechita, está divina Ay, muchas gracias ¿Dónde está mamá? No, mamá quedó en el auto Yo le puedo pagar a usted mañana Cuando traigo mamita Del reno Olvídese Señora Olana, llegó del reno Sí, sí Muy bien ¿Cómo fue la película? Excelente, la película Excelente, buenísima Acá está Adelante No, pero mirá que buena cara que tenés Se ve que te hizo muy bien Muy bien Sí, la dejamos derechita Que trae la masa El reno Ah, en cambio usted se lo nota cansado Se ve que trabajó ¿Eh? Agotado, agotado Estoy por el alma Dejé, ¿eh? Dando Bueno, pero cuando la vocación De servicio me llama Acá estoy It's caught in the crossfire It's caught in the crossfire It's caught in the crossfire